Música Comenzamos una nueva aventura en el segundo día Estamos en pleno río Amazonas, empezando la aventura Y nos dirigimos hacia el río Manatí Ahí vamos a hacer exploración, a ver que nos encontramos Con Helios y con Segundo, el motorista Los que me van a acompañar en esta aventura Y después del almuerzo iremos a una zona que se llama Llanamonos A ver el árbol gigante, a ver el árbol de Tarzán A ver que tal se nos da Así que, ¡comenzamos! Música Y llegamos a la desembocadura del río Manatí Aquí confluye el río Manatí con el río Amazonas Así que entramos en esta frondosa vegetación A ver qué maravillas nos encontramos ¡Seguimos! Música Bueno, la primera sorpresa ya la tenemos delante Es un oso perezoso Se supone que es macho Y ahí está, rascándose Estos animales hacen su día a día, su vida en la copa de los árboles Y solamente bajan para hacer sus necesidades Es precioso, la verdad Estos nidos que veis, colgantes Son de una ave amazónica que se llama el paucar Son de color amarillo con negro Y tienen esta estructura Van formando estos nidos así Y colgantes viven en comunidad Casi siempre a orillas de un río Como este Y son una maravilla de poder ver, apreciar Está nublado, no hace mucho calor hoy Y eso también hace que junto con la hora que es Que son casi las 10 de la mañana Los podamos apreciar Aquí estamos En otro tramo de río Mira el agua que oscura es Pero es cristalina Ahí está segundo Están amarrando Un cabo para que podamos subir Porque mirad la inmensidad Ahí está Helios Bote Y estoy grabando aquí, flotando en medio de la nada Haciendo muchos ejercicios Para que no se me hunda el teléfono Ni yo con él ¿Qué tal Helios? ¿Cómo vamos? Perfecto Todo bien ¿Cuántas veces vamos ya bañándonos? Vamos por... Cuatro veces Cuatro veces en las que nos quedan Ya hemos visto perezoso El tití El tití Estamos ahora bañando en una cocha brava Donde que puede haber anacondas Anacondas de 20 metros Así que... Estamos haciéndole gran experimento Con la compañía de Manuel Victoria Regia En el UFAR más grande del mundo Llega a soportar más de 40 kilos No me meto más porque me estoy hundiendo ya Pero quería enseñaros los pinchos que tienen las hojas Son unas púas enormes Así que vamos Vamos a seguir Y terminando la expedición de hoy Llego A visitar Mirad Qué espectáculo A esta ceiba Centenaria Amazónica Sencillamente espectacular ¡Suscríbete al canal!